qué tal gente cómo les va bueno espero que muy bien nuevo vídeo de siciliano en su taller vídeo de jueves en la mañana jueves feriado ya en un ratito me voy al taller si bien no grabé este vídeo ni bien me levanté pero créanme que ya hace un par de horitas largas estoy dando vueltas en este momento son las 7 y 20 de la mañana pero bueno cuando se termine de subir y lo empiecen a ver quizás en las 9 vayas a ver pero bueno nada quería saludarlos desearles un excelente día los que nos tocó trabajar con ciertos con ciertas limitaciones porque mucha gente optó por no requerir servicios días feriado otras ferreterías por ahí no quisieron abrir dado que bueno también tienen derecho a el descanso un día feriado así que bueno vamos a tratar de hacer lo que se pueda y después estaré un rato en el taller pero también quizás en la tarde me ponga a disfrutar un poco del día libre espero que anden bien espero que estén teniendo que estén teniendo y vayan a tener un buen día el saludo a los amigos de la primera hora del canal entre ellos el querido tito el querido sapito el querido adriano el querido gastón montenegro juanqui juampi el querido eugenio braida que después le voy a responder los mensajes que me mandó al instagram estoy un poco atrasado con la respuesta en los mensajes en general porque fueron días de bastante movimiento y bueno vieron cómo es esto a veces no se encuentra el tiempo para quizás por ahí responder o atender algunas cuestiones después bueno cuando uno llega a su casa ya obviamente está cansado está con con el ánimo de por ahí grabar un videíto o contar determinadas cuestiones pero bueno como siempre hay un contenido en el canal y siempre estoy subiendo alguna que otra cosa como dije semana corta para muchos para otras bueno con normalidad pero también con las limitaciones propias de los feriados terminamos comprando algún material que se necesita a modo de urgencia hipermercados cuestiones que por ahí no están dentro de los factores parámetros y las situaciones cotidianas normales bueno saludos al querido miguel colaborador del canal el querido amigo gregorio estuve mirando tu vivo ayer amigo no llegué a verlo en vivo para comentar algunas cuestiones porque bueno estaba viniendo tuve que pasar por el tallercito mi sobrino estaba con algunos temitas en el tema de los ciclomotores parece que ahora quiere pasar una 110 ya veremos el pendejo es así pero bueno quería decirte que tenés razón en cada una de las palabras que decís es más o menos lo que yo dije siempre de hecho ahora te está empezando a pasar bueno estás con más rotación de público y ese tipo de cosas te van a aparecer los que te critiquen por quizás comprar determinadas herramientas o mostrar determinadas otras te va a empezar a pasar el estar de los dos lados ser un vídeo vidente y un generador de contenido que es lo que me pasó a mí ya quizás un tiempo atrás donde estaba en esa intersección de por ahí ver cosas que me indignaban y bueno yo a la vez ir por otro camino y que nada me critiquen o me es más he tenido hasta gente con facebook truchos que ya todos sabemos más o menos por dónde viene el asunto gente con facebook truchos comentándome y arruinándome publicaciones mías en facebook en mi facebook pero bueno está ahí siguen los comentarios o sea son gente que no tenía publicaciones la cuenta estaba hecha hace 10 minutos y nada tenían una foto de perfil y listo se acabó pero bueno esto es así amigo tenés razón acá ponen en campeón a cualquier gil que le regalan herramientas y las muestra y bueno nada y no están al alcance de cualquier tipo de cualquier trabajador que por ahí quiere arrancar comprarse algunas herramientas para empezar algunas herramientas quizás confiables en cierta forma las que mostrás son confiables porque yo las compraría porque no está en sí el tema en la herramienta está en las manos que la utilizan si bien en algún momento se van a gastar se van a romper se van a deformar pero en el momento la herramienta va a cumplir la función como ya está demostrado a lo largo de tantos y tantos vídeos que ha subido que he subido y bueno hay gente que le gusta el chetaje y mira otro tipo de contenidos pero esto es como como decía facundo cabral muestran a la mejor mina y ninguno la va a tener porque eso es así pero bueno que va a ser mi apoyo y mi visto bueno a tus palabras dado que bueno no pude estar en el vivo como para para decir si comparto con el amigo porque bueno por esas cuestiones como dije así que nada saludos al amigo gregorio bueno hablando de tirar la plata en herramientas pasó a traerme un pedido que hice el proveedor el proveedor que tengo de total había encargado algunas unidades algunas ya tenía otras las compré como para para empezar a probarlas porque yo compro todo yo compro todo incluso tengo hasta la factura y acá 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 en el celular para los que dudan o algo que no tengo que demostrar nada de hecho no publicito a nadie son herramientas que yo invierto y las compro porque a mí me gusta me gusta utilizarlas me gusta tenerlas y puedo tener el orgullo de decir que acá nadie regala nada hecha las aclaraciones del caso quizás innecesarias para algunos muy necesarias para mí compré un martillito bolita con mango de fibra bastante cómodo mango largo como para boleo si bien no me gusta agarrar las cosas a los martillazos pero bueno es una linda unidad de 16 onzas vamos a ver en el en el transcurso del uso en el transcurso de las batallas que vaya que vaya teniendo qué abollamiento se produce de qué acero está hecho vamos a ver qué tal anda el amigo martillo bolita la verdad una linda unidad me gustó cuando vi el catálogo y bueno nada decidí decidí comprarlo dado que bueno ya lo dije muchas veces hacer un distribuidor sale mucho más barato que lo que se puede comprar en una ferretería igual me sale mucho más caro que que me lo regalen pero el orgullo de decir es mío es otra cosa después me compré dado que vienen fuera del enco esta medida de destornillador philips ph2 vamos a sacarlos total son míos destornillador philips ph2 pero por 125 compré dos unidades porque bueno tengo dos juegos y obviamente en los juegos son medidas que no vienen viene el 2 por 100 y el 2 por 150 a veces esta medida intermedia es útil la verdad que a mí en algunas ocasiones me ha dado el resultado que lo quiera incorporar como medida intermedia vamos a probar qué tal son estos destornilladores qué tan buenos vienen noto por lo pronto que el tratamiento de endurecimiento que tienen los los otros en este caso no lo traen así que bueno vamos a ver qué tanto influye qué tanto no en estas unidades qué inmantación tienen o sea esa condición la siguen manteniendo después bueno me compré me compré una pinza universal de 7 pulgadas tengo la de 6 tengo la de 8 no podía faltar la de 7 la de 7 obviamente para las tareas cotidianas es una de las que más se utiliza la de 6 para algunas cuestiones si bien tienen un uso bastante interesante pero para algunas cuestiones es chiquita la de 8 para algunas cuestiones es incómoda así que bueno ya tengo la de 7 como para utilizar como para probar si bien es el segmento liviano pero vamos a ver de qué se trata no creo que estén hechas en cromo estas son de acero pero prometen y al menos la anatomía es cómoda vamos a probarla vamos a utilizarla bueno quiero que sepan que el pedido va a venir en dos en dos etapas porque algunas cosas no había no había en la distribuidora pedí dos unidades de llaves francesas de 6 pulgadas dado que bueno son herramientas útiles tengo varias de 8 varias de 10 y bueno vamos a completar un poquito los elencos con las de 6 la particularidad no sé si lo habrán notado es que viene con viene el modelo en este caso que yo llamaba un poquito más reforzado de la línea total y cuando me llegan estas digo cómo no pedí alguna de 10 o alguna de 12 bueno se da ese factor que a veces viene un modelo u otro aleatoriamente las que tengo de este modelo algunas dicen incó si bien dicen que todas son lo mismo y abro un paréntesis no me han venido esas incó de mano de este distribuidor no las comercializan las compré en un corralón de la zona de aedo que tiene como un pequeño lugarcito donde comprar donde exhiben herramientas bueno ahí las vi me obviamente me gustó la anatomía que ya la conocía de la de 10 pulgadas 12 pulgadas y decidí bueno comprarlas pero dicen incó la verdad que tienen un jueguito pero en esta época este jueguito es el el básico el elemental el que todas las unidades lo traen así que bueno vamos a ver cómo se comportan estas estas llavecitas de 6 pulgadas que tienen un uso bastante bastante relativo bastante intensivo pero bueno o sea un uso relativo en cuanto a que generalmente va la de 8 pero cuando se utiliza la de 6 se utiliza intensivamente o sea yo por ejemplo para lo que es entre roscas lo que es entre roscas estamos hablando en tres octavos cobre tuercas va muy bien va muy bien hay lugares donde por ahí hay instalaciones y distribuciones de cobre si bien no están reglamentadas ni nada pero bueno en los domicilios hay y con esta francesita se trabajan muy bien se trabajan muy bien las que tengo son de la línea robusto stanley después vamos a hacer un vídeo de llaves francesas de 6 pulgadas vengo haciendo de 8 de 10 de 12 vamos a hacer la de 6 ya que estamos tengo varias unidades como para mostrar pero bueno es eso me pareció interesante está pedido el destornillador 6 en 1 que bien si bien mucho no me gusta pero bueno es algo que pidieron en el canal y estaba a mi alcance le vamos a dar una una oportunidad a ver cómo va el nivel de burbuja de 40 un par de busca polos y el segmento pinzas línea profesional vamos a ver qué tal qué tal viene esta nueva la nueva camada de pinzas algo que bueno como dije si bien tienen un costo si bien hay que pagarlas pero es bastante más económico que lo que me saldría comprarlas en una ferretería también me vi tentado si bien no ha dado el resultado en el canal en las otras dos unidades para las las funciones que yo las utilizo en mecánica si me han dado buen resultado bueno son las pico del oro las pico del oro la verdad que en plomería para mí no tienen buena mordida es mi experiencia pero bueno en lo que es mecánica la verdad que la tipa va muy bien en lo que son piezas hexagonales tuercas etcétera se agarra bien bueno abrazaderas más que interesante las abrazaderas de presión si bien hay pinzas para eso pero todos hemos sacado abrazaderas con un apico del oro como pasa en todos los talleres y van bien van bien así que bueno nada después como siempre peleando con alguien discutiendo a través de comentarios indignado con algunos temas pero vieron cómo es ya uno se va acostumbrando a determinados personajes alguna gente comenta con buena onda otros por ahí más desdeñosamente pero esto es así como le decía en el comentario al amigo gregorio que hice hace un ratito qué va a hacer yo lo que no negocio es cambiar la dinámica la política y las situaciones del canal porque lo pidan los suscriptores por ejemplo y esto va todo de la mano de todo porque antes de hacer este vídeo el amigo miguel me comenta viste la toma de contacto que hizo el infomercialista con un cañito oxidado que se yo la verdad yo hace tiempo que no veo contenido de él porque no no me llega además no estoy suscripto yo creo que estar suscripto es como como no sé uno tiene una bronca un desprecio por alguien es como estar suscripto poner granito de arena no me interesa pero bueno me llegan y mi sobrino me lo pasó el vídeo y bueno hay un montón de cuestiones que parece como fuese una película de terror que una pico del oro nipex se va a enfrentar a un caño que me parece bien que lo afloje no sé qué es lo tan tan excelente de ese vídeo o sea es una pico del oro que afloja un caño o sea tiene esa función de ahí yo deduzco que cualquiera de las otras 52 que mostraron en los infomerciales lo podrían haber aflojado no está pegado la está usando al revés al principio vamos a pensar que a modo de estrategia pero no está pegado que el caño esté oxidado por fuera no indica nada lo importante es en la rosca pero bueno vamos a pensar y listo el amigo Gregorio está mostrando una pico del oro que él considera chinarda barata a mí me gusta y cumple la misma función estoy seguro que esa misma pico del oro que mostró el amigo Gregorio aflojaría el cañito que mostró el infomercialista pero bueno a lo que iba todo va de la mano de todo uno lee comentarios bueno critican está perfecto acá se puede criticar decir lo que más o menos le parece siempre manteniendo el respeto pero bueno se suman las críticas se suman el vídeo del amigo que detona varias cuestiones que uno tiene dando vueltas cosas que a uno lo indignan ver entonces amerita un comentario por ejemplo las críticas que algunos las hacen con buena onda y está bien está más que aceptado y a mí no me altera en la dinámica del canal o sea yo voy a seguir haciendo mi contenido de la misma manera y no voy a modificar ni una coma ni un punto en factor a lo que digan te conviene hacerlos más cortos te conviene hacer esto a quién le conviene y para qué o sea a mí qué me importa que la gente se aburra la gente se aburre se irán a otro canal verán el contenido que les gusta vendrán otros que dicen no este tipo bueno no sé si está viendo en la cabeza o no pero me gusta como piensa y el contenido me agrada se queda o sea yo no voy a correr una coma de lo que lo que hago porque alguien me lo sugiera o sea si tomo por ejemplo en el vídeo que hice cuando vi el contenido que hizo pan triste otro pancho es bárbaro la verdad que impresentable tipo que vive de esto que muestre un oficio que haga que desarrolle o sea es un tipo que vive netamente de esto entonces bueno ya gira así ya gira así esperemos que youtube dure muchos años porque si no va a tener que pedir un plan jefas y jefes esto es así hay gente que no le va a gustar como uno piensa como uno hace el contenido está todo bien yo no voy a modificar una coma de lo que hago pero volviendo al punto cuando yo me empezaron a preguntar qué opinaba de lo que había dicho en forma técnica el tipo este con la grifería exterior la grifería embutida yo daba o sea cuando uno desarrolla algo es como que piensa que el que lo está viendo está hablando el mismo idioma porque por algo está viendo el contenido pero bueno el amigo miguel me sugirió agarrar y más o menos ilustralo porque hay gente que por ahí no lo comprende no comprende el funcionamiento técnico de determinada cosa está perfecto esos comentarios valen si yo lo pasé por alto dando por sentado como que claro que hablábamos el mismo idioma hay gente que lo mira y no entendí nada listo no está bien pero es como la dinámica de una clase se da por entendido pero está bien ilustrarlo con algunas piezas me parece correcto me parece lógico esas son cuestiones que yo sí valoro que yo sí pongo en práctica que yo sí voy incorporando al canal de a poco pero ni ahí voy a modificar mi política mi duración algunos dicen no porque hacerlos más cortos los vídeos porque la gente se aburre a mí qué me importa lo vean doscientas quinientas cuatro es lo mismo o sea si acá uno no gana no gana nada esto se hace porque entretiene divierte y agrada hacerlo pero nada más no 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 y dejar algo pero nada más o sea después los resultados en las visualizaciones o en forma económica no trabajo para suscriptores nunca agarré un trabajo de un suscriptor o de un amigo de acá del canal la verdad el asesoramiento que por ahí doy en determinadas cuestiones de hecho he dado mucho asesoramiento del tema gas y el tema electricidad y bueno me han dicho bueno pero cuando podés venir a hacerlo no no yo no voy a ir a hacerlo yo te explico lo que necesitas hacer y buscar a alguien es así lo mismo que el gas cuatro o cinco o seis habilitaciones podrían haber salido de acá del canal no me interesa trabajar para amigos del canal ni tampoco recibo herramientas gratis ni nada o sea nada no no hay un fin económico no recibo absolutamente nada entonces que me va a perjudicar a mí que algunos miren o no miren el contenido que se aburran o no se aburran al amigo que le gusta lo disfruta y está todo más que bien el que no vayan a ver algún otro que que sea de su agrado que puedo decir así que bueno nada más o menos era una especie de descargo que quería hacer porque como dije tenía ganas de llegar al al vivo del amigo gregorio pero estaba con otros temas pero la verdad esto es así a los que no necesitamos vivir de esto y no utilizamos esto para vivir no nos importa demasiado algunas cuestiones si fuésemos pan triste bueno algunos otros tipos y quizás no estoy hablando del infomercialista porque tiene su trabajo igual no sé quizás si tengamos que agradar quizás si tengamos que hacer un contenido que te guste adaptarnos a las necesidades y gustos de los vídeos videntes pero después nosotros los independientes los chiquitos que nos importa si nos importa si nos importa que los amigos los que van a los que vienen viendo los que se interiorizan de la historia de uno y saben el día a día y bueno y están incorporados en la dinámica y en la mecánica del canal la pasen bien eso es lo que nos interesa a nosotros los chiquitos por ejemplo el amigo gregorio yo me doy cuenta que tiene siempre amigos en rotación y tiene siempre los fieles hay un muchacho joel está martín cortese que también lo tengo acá en el canal que siempre está aportando algún comentario esas personas hay que tratar de complacerla y darle una devolución a sus comentarios y por ahí a sus críticas constructivas con el amigo miguel chetano trata de incorporar alguna manera de graficar lo que vos decís porque quizás los que no tienen conocimientos técnicos no saben de lo que estás hablando perfecto lo vamos a implementar pero después los que por ahí vieron un vídeo y critican youtube es un universo demasiado grande para querer complacer a tres cuatro cinco diez tipos que critican vayan a ver a pan triste en asesoramiento técnico y quieren ver herramientas chetas como si fuese un programa de televisión ya saben dónde ir esto vuelvo a repetirlo es como decía facundo cabral ponen a la mina más linda para que nadie la tenga es así muestran a la mina más linda para que nadie la pueda tener y notarán que dije más o menos lo mismo dos veces está perfecto saben por qué porque quería hacer un vídeo largo para molestar a los que le gustan los vídeos cortos les mando un saludo me conocen como soy saben que en algún aspecto no cambio no negocio les mando un saludo vamos a empezar las tomas de contacto con esto entre paréntesis si bien son herramientas que ya se han conocido en el canal pero bueno el martillo no los destornilladores de esta medida no la pinzita vamos a ver en esta generación qué tal se comporta y bueno cuando llegue la segunda parte de las herramientas que pedí dado que hay un jueguito de tubos lindo voy a ver si le mando el ok para que me lo traiga en tubos de media en 24 unidades la verdad que me pareció interesante ahora sí les mando un saludo y nos vemos